Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio, hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a este, nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy estoy muy contenta porque recibimos en este espacio a una persona que ha tenido una trayectoria muy interesante y sobre todo que nos viene a poner ejemplo de que tenemos que confiar en las capacidades de nuestros hijos y en sus habilidades porque ellos encuentran la forma de salir adelante y de brillar en el camino. Bienvenido Sebastián Landeros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitar, encantado de estar aquí. Estoy feliz de poder conocer a un joven con tu trayectoria. Sé que eres escalador, mexicano, emprendedor. O sea, traes todo el beat desde súper chavito. Y ahorita tienes un gimnasio que se llama Pico Norte. Correcto, sí. Y eres egresado del TEC de Monterrey. Soy egresado del TEC. ¿Qué estudiaste? Creación y desarrollo de empresas. Ok, o sea, ya traías esa onda desde súper chavo. Y tú tuviste una expedición en Chihuahua del gigante que creo que lo subiste o has subido varias. Quiero que todo, todo, todo me lo cuentes. Ok. ¿Sale? Claro. ¿Quién fuiste tú en tu adolescencia? Quiero que primero me platiques. Te dicen Sebas, ¿verdad? A mi mamá no le gusta que me digan Sebas, pero a mí no me importa. Y todos mis hashtags o instas, usernames son Sebas. Entonces, pues bueno, ya no puedo hacer nada de mi mamá. Ok. Escuchen, mamá. Pero bueno, cuéntame un poquito de quién fuiste en la adolescencia. ¿A partir de los 10, 11 años para arriba? Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, mi papá siempre fue muy emprendedor, ¿no? Entonces me lo inculcó desde chiquito, muy chiquito. Y siempre, creo que mucha gente al final sigue a los padres, como que los ve y, pues, de tal, ¿cómo dice? De tal palo que tal hostilla, ¿no? Entonces, como que de chiquito siempre tenía una poquita espina de emprendedor y tenía mis chucherías que vendía o que hacía o que pulseras. Entonces era muy chiquito, ¿no? En esa época. Te voy a dar ahorita una parte por el lado de emprendimiento y luego por la parte de fiesta y relajo, ¿no? Ok, ok. Porque también tuve todo. De chico, como a los 11, 12, 13 años, yo ya estaba escalando, ya estaba en un gimnasio de escalada. Más o menos como a los, yo creo que era 14 o como a los 15 más bien. Ok. Me deslindé un poco de la escalada por varios años, como por dos o tres años creo que fue, porque la verdad es que me agarró más como la, creo que le pasa a mucha gente. Te agarró la fiesta. Me agarró la fiesta. Sí, o sea, y le pasa a mucha gente en el ámbito del deporte. Este, creo que es una etapa muy difícil para la gente que logra mantenerse disciplinado en un deporte y ser consistente. Los admiro. Este, yo creo que las cosas pasan por algo y no me arrepiento de esa etapa, pero sí, definitivamente me fui por el lado de la fiesta, de los amigos, de la convivencia, de que viajar con ellos a Cancún o lo que sea, el fin de semana pues era fiesta, ¿no? Era ir y pues a ver qué plan había y no sé qué. Entonces. ¿En ese interno no practicabas nada? Sí practicaba, este, haz de cuenta que a los 11, 12, 13, pues no, creo que no había muchos planes, entonces pues sí mi vida revolvía alrededor de, digamos, que escalada entre semana, iba a competencias, me iba muy bien, ganaba, había nacionales, luego entré a esta etapa de fiesta y pues dejé de ser consistente. Sí lo tenía como deporte, muy como más recreacional, iba entre semana a entrenar, este, también hacía crossfit, pero no estaba como que muy disciplinado en la escalada, lo hacía más como por diversión y entre semana, digamos que una o dos veces, ¿no? Ok. O veces tres, pero muy, muy así casualón, estaba en ese, en ese ambiente de la fiesta, yo creo. Ok, ok. Y, y luego, ya como a los 17, 18, creo que fue cuando dije que, oye, pues es que, creo que maduré un poquito. Ajá. Y fue cuando dije, creo que estoy desperdiciando un talento que tengo porque soy muy bueno en la escalada, creo que necesito, la verdad es que, pues retomarlo, porque la verdad es que soy bueno, siento que estoy desperdiciando un talento y una, pues sí, siento que estaba desperdiciando mis habilidades, ¿no? Por ir a la fiesta de sí, entonces ya como que regresé. Ok. Pero bueno, en ese inter también en la parte del, creo que los 15, bueno, no, es que más chiquito era cuando estaba más inmaduro. No, yo de chiquito estaba muy, bueno, no de los, a ver, 11, 12 años. Yo dejé, es que estaba pensando, yo dejé de ir a tutoring como a los 12, yo creo, porque yo iba mucho a, de que, clases de resource y así. Ah, ok, ok. De chiquito. Ok, ok. Bastante. Pero creo que ya para los, ya en mi adolescencia creo que ya no iba, creo que a los 12 años. Oye, y platícame un poquito, ¿cómo está constituida tu familia? O sea, tú, ¿qué número de hijo eres? ¿Tienes hermanos, hermanas, tus papás? ¿Cómo, cómo está tu familia? Ok, está, pues somos tres hijos. Ok. O sea, yo soy el de en medio. Ok. Estaba mi papá y mi mamá. Ajá. Mi hermano, que es más grande, es un año y medio más grande. Ok. Yo y luego mi hermana. Y haz de cuenta que mi hermana tiene 28, yo tengo 29 y mi hermano tiene 31. O sea, están todos súper seguiditos. Tiene 31 mi hermano. Tiene 30. ¿Qué estamos? Tiene 30, tiene 30. Ok. Va a cumplir 31 ahorita en junio. Ok, ok, ok. O aquí estamos, sí. 2024, marzo, sí. Sí, va a cumplir ahorita en verano 31. Ok. Estamos todos seguiditos. Ok. Yo soy el de en medio. Y siempre se han llevado súper bien, porque pues supongo que están chiquitos, digo, cuando estaban chiquitos y ya de grandes ya se acompañaban más, o son muy diferentes, o cómo son. No, creo que somos, o sea, creo que somos más diferentes, o sea, en las personalidades. Ajá. Este, creo que, o sea, de chiquitos no, siento que hay familias que, bueno, que hay hermanos que cuando están muy cerca de la edad comparten amigos y muchos hobbies, muchas cosas. En mi caso no era así el caso. O sea, yo tenía mis amigos, mi hermano tenía mis amigos, mi hermana tenía sus amigas. Ajá. Y cada quien estaba en su mundito, ¿no? Ok, ok. Creo que ahorita ya nos llevamos más porque, o ya interactuamos más porque hasta hace poquitos, hasta hace dos, tres años, a ellos también les dio por querer empezar a escalar. Entonces ahora escalaron y ya se metieron y ya su vida también como que revuelve en ese mundo, ¿no? Qué padre, qué padre, qué padre. Sí. Y qué padre que fuiste tú el ganador, el que los jalaste a las cosas que te prestaban a hacer, ¿no? Oye, ¿y cuándo empezaste ya, como decías ahorita, a los 17 años? Dijiste, ¿sabes qué? Creo que tengo un talento, ganabas competencias y me tengo que dedicar a esto, ¿verdad? O sea, ese fue como el parteaguas para que tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Ahora sí quiero empezar como más serio en el tema de escalar. Sí, creo que en lo que empecé a hacer es que, o sea, en ese Inter que como que me salía, pero otros creo que, o sea, no como que me salí el 100%, pero dejé de hacerlo muy al ritmo que lo hacía. Y ya cuando regresé, pues sí empecé ya a entrenar más entre semana o ir más consistente entre semana. Los fines de semana, el inicio, cuando empecé, digamos que regresé, todavía no estaba full los fines de semana yéndome a escalar, porque pues es difícil como que transicionar, ¿no? De que dejar a los amigos y dejar los compromisos los fines de semana, pues mucho sacrificio. Y al principio no podía, al principio era, pues entre semana entrenaba y los fines de semana, si bien me iba, iba un día a escalar a la roca, de que, no sé, al mes, digamos algo así, o cada dos semanas. Ok, ok. Porque tenía fiestas, porque quería ir al clásico, porque tenía 18 años, quería ir al antro, como que era que era de fiesta. Más entre semana ya lo entrenaba más. Ok. Y luego conforme fui pasando los meses, sí fui agarrándole poco a poco un amor más por ir a la escalada en roca natural. Ok. Y entrenaba en un gimnasio en tercera semana. Entonces, sí, a la roca. Y poco a poco, ¿qué fue pasando? Pues sí, dejé prácticamente de, o sea, toda mi vida se convirtió en ir a los fines de semana a escalar. Todo. Entonces, pues le di la vuelta, y sí, creo que sacrifiqué muchas cosas. A veces, este, a veces ya no sé si se convirtió en una obsesión o sigue siendo una pasión, porque, pues, sí descuidé muchas cosas. O sea, sí descuidé familia, amigos, este, compromisos. No iba... O sea, ya ahorita estoy intentando arreglar muchas cosas de esas, pero sí dejé de ir a demasiados eventos, demasiados compromisos, porque, pues, yo quería irme a escalar de fin de semana, sí o sí, y si era la boda de un amigo, era la boda de no sé quién. No, mejor me voy. Y... Sí, pues, se empieza a sentir la gente. Pues sí, empieza a sentir la gente, y luego también creo que, creo que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Y a veces, pues, claro que mi mundo de la escalada, también tengo mis amigos de la escalada, tengo... O sea, como que... Algo que me decía la psicóloga, que me lo dijo hace poquito y me cayó el 20, fue... Me dice, es que tú que no vayas a escalar el fin de semana, no es que no estés escalando, es que no vas a ver a tus amigos de la escalada, no vas a hacer deporte, no vas a hacer, este... No vas a grabar contenido y no vas a hacer cosas que están relacionadas a tu trabajo, a tu trabajo, mi hijo. Entonces, tú no ir a escalar un fin de semana, no es que no vayas a escalar, es que estás dejando de hacer muchas cosas... Que son parte de tu persona. Que son parte de ahí. Mi hijo, deja tú el treparte a la montaña, es... Vas a dejar... Porque también muchos amigos viven ahí arriba, donde escalo, hay fiestas, hay no sé qué, grabo contenido. Entonces, sí me dijo eso y dije, sí, es cierto, o sea, no es que esté dejando de escalar, es que estoy dejando de ver a mis amigos, estoy dejando de grabar contenido, estoy dejando de trabajar, estoy dejando no sé qué, por hacer algo en Monterrey. Claro. Entonces, por eso ya entendí por qué me costaba mucho, o sea, el por qué más bien me costaba mucho quedarme aquí, ¿no? Sí. De una vez... Y es una parte muy importante de ti que en algún momento como que dijiste, oye, pues esto es lo que yo prefiero, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, pues, ahora, cuando tú ya empiezas un poquito más formal en el tema de la escalada, ¿en qué momento, obviamente te metes a estudiar la carrera de emprendimiento y hasta que sales de tu carrera de emprendimiento, es cuando decides poner el gym o fue antes o por qué el gym, por qué quisiste poner Pico Norte? Yo puse, o sea, una de las primeras empresas que puse era una empresa de alcohol y esa la puse a los 17 años entrando carrera, entré a los 18 carreras, sí. Entonces, yo empecé a las 17, entré al tech con esta idea de una empresa de alcohol y la desarrollé durante la carrera. Luego salí de la carrera, me metí a trabajar full time, digamos que era ese emprendimiento y logré posicionar la marca en diferentes cadenas comerciales, ¿no? Sí, la desarrollé. La desarrollaste durante tu carrera y luego dijiste, ¿sabes qué? Pues salgo de la carrera, me quedo ahí haciendo eso, creo que un año y cacho, dos, y ahora tenían diferentes cadenas comerciales. Y luego, donde yo entrenaba, que era un gimnasio chiquitito de Tampico, de Tampiquito, ahí en San Pedro, el dueño dice, oye, yo no me quiero encargar de este negocio, se los quiero dejar a ustedes, a mí y a seis amigos que entrenábamos ahí, que éramos muy amigos. Yo me quiero ir a vivir a la sierra, y nada más ustedes se encárrense de juntar para la renta, ¿no? El hogar, no, no necesito nada más. Entonces, de ahí sale la idea de, bueno, ¿qué pasa si tomamos el negocio y tratamos de mejorarlo y digamos que salga algo de utilidad, nada más para que se mantenga en buenas condiciones? Y ahí fue cuando empezó a elaborarse un poco la idea de hacer un gimnasio. Dijimos, bueno, mejor lo cambiamos de ubicación. Dijimos, bueno, si no vamos a cambiar de ubicación, ¿por qué no lo hacemos más grande? Y si ya lo queremos cambiar de ubicación y ser más grande, ¿por qué no buscamos inversionistas, le cambiamos el nombre, le hacemos un branding, lo hacemos de clase mundial. Entonces, de ahí sale la idea, y eso fue en el 2019. Yo ahí todavía tenía mi empresa de alcohol. Esa idea fue en el 2019. Yo todavía tenía la empresa de alcohol, y luego pega pandemia, este, pega pandemia. Sí, 2019 fue la idea, más o menos inicio del 2019, y no fue hasta finales del 2019 que yo logré encontrar el local. Yo cerré el local, digamos que diciembre del 2019. Y en marzo se vino todo el tiempo. Y yo empezaba a construir, pues ya en, das de cuenta que en enero, febrero empezaba a construir, y entra la pandemia en marzo, creo que entró en marzo, ¿no? Sí, en marzo del 2020. Del 2020. Yo a la par tenía, estaba empezando a construir el Pico Norte, estaba teniendo, tenía mi empresa de alcohol. Entra la pandemia, y mi empresa dependía del alcohol, dependía mucho de reuniones, fiestas, bodas, eventos, porque pues ahí es donde se consumía la mayoría de este producto, ¿no? Entonces, entre la pandemia se me baja bastante la venta del alcohol, se baja también la compra de este producto en las cadenas comerciales. La gente ya no compraba ni chivir alcohol ni nada, no había por qué. Y, este, empieza a entrarse el reto de, ¿cómo voy a construir un gimnasio en pandemia? ¿Qué está pasando? La incertidumbre. Yo todavía tenía que levantar capital. Había inversionistas que me han vendido dinero y que estaban también de que... Oye, pues, ¿cómo? Pues, que vas a hacer un gimnasio y ahora ya ni siquiera puedes salir de sus casas y que no sé qué y cómo va a ser el mundo. Y hasta me acuerdo que uno me dijo que si le pudiera hacer el dinero. Dije que no. Entonces, pues, entre la pandemia que estuve construyendo, fue un reto porque luego me cerraron la construcción y que no sé qué y me robaron. Pero aprendí bastante, estuvo bien padre. Y luego ya en febrero del 21 me dejaron abrir a 30% de aforo. Yo abrí y luego a 30% de aforo y como que me dio un sentimiento de que dije, esto va a funcionar porque va a funcionar, se va a jalar. Y a los tres meses ya estábamos nosotros buscando cómo poner la segunda sucursal. Aparte está padre porque esa actividad podía salir al aire libre. O sea, aparte de tenerlo ahí, supongo que tienes actividad adentro del gimnasio y luego ya se organizan para escalar fuera, ¿no? Entonces, eso también estaba muy padre porque pues era el aire libre. Sí, la gente hace bastante comunidad. Entonces, de ahí ya se hacen grupitos para irse a la roca, irse afuera, ¿no? A irse a la montaña. Y aquí en Monterrey tienes montañas hermosas. No, Monterrey, para la gente que no sabe, es un meca de escalar. O sea, aquí la gente viene y viaja de todas partes del mundo. Venía a Monterrey a escalar. Europeos, gringos de Sudamérica, de África, de todos lados vienen. Se sorprenderían. Eso es algo muy padre. Y ahí, por ejemplo, empiezas con el gimnasio, te empieza ya a ir mejor porque pues durante pandemia era un reto. Y entra a la segunda sucursal. En la segunda sucursal te vas a la zona tech. En la segunda sucursal me voy a la zona tech. Este, lo ponemos ahí sobre revolución en una plaza que se llama Plaza Nuevo Sur. Ajá. Y igual yo cierro, yo me acuerdo que, vamos a cerrar el contrato, yo lo empecé a construir, yo lo empecé a construir en el 22. Sí, o sea, todo el 2021 fue como estructurar, buscar local. Estuvimos buscando locales por mucho tiempo y luego lo encontramos. Creo que en el inicio del 22, en el inicio del 22, encontramos el local, dijimos sí, y lo que hicimos fue, haz de cuenta que queríamos empezar a diseñar sin antes firmar el local. Ya sabíamos que lo íbamos a agarrar porque nadie le llevaba años sin rentarse. Entonces dijimos, vamos a medio que patear las negociaciones un rato para que el equipo de diseño entre, empiece a prediseñar y el día que firmemos y nos entregan el local, los meses de gracia los podamos usar mucho mejor y ya le avancemos al desarrollo del proyecto. Ok. Entonces pateamos así y haz de cuenta que nos entregan ya el local como casi en verano y nosotros ya teníamos así de que las ingenierías, todo, mucho ya desarrollado, ¿no? Ok. Entonces en seis meses construimos la segunda subcursal. En seis meses hicimos todo. Qué padre. Cuéntame un poquito de tus papás. Porque me decías, mi papá me enseñó desde súper chavito a ser negociante. Ahorita platicas de tus negociaciones y todo esto que obviamente aprendes en la escuela, pero mucho de eso también lo viste en tu casa. Entonces cuéntame un poquito cómo tus papás te fueron apoyando en este proceso. Porque pues obviamente te veían en pachanga y luego te vieron ya más formal en lo que tú realmente querías. Platícame un poquito cómo fue esa dinámica. Bueno, mis papás, ambos son bien deportistas. Entonces ellos fueron los que al final me inculcaron el tema del deporte, de la naturaleza. Ellos son los que me enseñaron. Son, pues ellos son los que me llevaron a escalar a la Huasteca antes de que empezara yo, digamos que escalar, escalar en un gimnasio. Ellos son los que nos llevaban, que matacanes, que chipinque. Este, mi papá nos llevaba a chipinque y desde cuenta que él, no sé cómo la hacía, creo que se iba un día antes o antes y escondía unas canicas así en el camino y teníamos que irnos subiendo el camino y ir contra esas canicas y por cada canica nos daba creo que 20 pesos o no me acuerdo cuánto nos daba. Qué padre. Estaba para la dinámica, ¿no? Entonces ahí yo nos veía a nosotros chiquitos pues corriendo y intentando buscar canicas y mi papá frío, caliente, ¿no? Y ya para cuando terminaste, pues ya subiste la, no sé, el pinal. Sí, claro, claro. Entonces eran muy así. Este, mi papá siempre fue muy, muy emprendedor. Me tocó pues ver varios emprendimientos de él y creo que eso fue como que lo que yo veía, pues al final eso es lo que yo veía, ¿no? De él, que él hacía, que estaba emprendiendo, que hacía muchas cosas. Este, que si bodegas en Laredo, que si no sé qué, un parque aquí, que si tienes otro servicio. Ajá. Y siempre era una persona muy curiosa yo. O sea, siempre era muy curioso. Yo iba, por ejemplo, con mis papás al Circo Soleil y en vez de estar viendo el show, estaba viendo cómo fregados jalaban las poleas y que las cortinas y que cómo se subía la gente y bajaba. Sí. Y entonces era lo mismo cuando veía, iba para hacer negocios o lo acompañaba a donde sea. Pues era, ¿y cómo funciona esto? Y la sociedad y que no sé qué y el SAT y esto. Ajá. Y Hacienda. Y como que me decía, eventualmente te vas a entender de que no tienes que preocupar ahorita. Ajá, para que te adelantas. Ajá. Pero bueno, de ahí fue como que vi el tema ese de ser emprendedor. Ok. Este de él. Ok. Y sí, tío, me tocó ver como que varias cosas. Qué padre, o sea, porque es del ejemplo, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos en casa es donde te empieza a entrar esta cosquillita de decir, oye, pues a lo mejor yo también puedo. ¿Alguna vez tus papás te dijeron, ay, estás alucinando? O sea, no creo que puedas, no creo que te estás aventando de más o siempre confiaron en ti. Pues mira, yo al principio no quería, yo quería estudiar antes cine. Yo me iba a estudiar cine. Ellos nunca me dijeron que no, mi abuelo sí me dijo que no. Pero, este, pero mis papás, yo quería estudiar cine. Yo estudié en Los Ángeles dos veranos. No, uno en Florida y otro en Los Ángeles cine unos veranos. Ajá. Y aquí tomé cursos y me gustaba y estaba a punto de irme a Estados Unidos a estudiar cine. Yo apliqué a universidades allá. Sí, me aceptaron a una o dos, no a las top que quería, pero a otras. Ajá. Y quería irme para allá. Mis papás nunca me dijeron que no. Siempre hay que, tú quieres, tú vete, te apoyamos, no sé qué. Este, ni un, nada, o sea, tengo otros amigos que les ha tocado que los papás les dicen que no, espérate, haz una licenciatura. Mis papás no, cero de eso. Me dijeron muy, muy, de que a favor de lo que yo quería hacer, de lo que me gustaba. Ok. Mi abuelo sí me acuerdo que me decía, pues miren, si quieres, mejor estudia una licenciatura y si todavía te gusta después el cine de la carrera, este, me dijo, yo te la pago, yo te pago el cine si quieres. Ajá, ajá. O sea, mi hijo estudia una licenciatura y ya si quieres después estudia cine. Entonces, yo en esa época, antes de entrar a la carrera, tenía mi emprendimiento de alcohol, se llama Yoli Shots. Entonces, opté por entrar a la carrera de emprendimiento porque, pues ya tenía ese emprendimiento, ¿no? O sea, no fue una decisión porque mi abuelo me dijo, sino fue porque dije, ah, bueno, ya estoy emprendiendo, estoy emprendiendo, me gusta el cine. Lo quiero hacer de manera formal. Sí, y me gustaban los dos. O sea, me gustaban los dos hacer cine y emprendimiento. La neta, los dos me gustaban casi, casi igual. Ajá. Nada más, pues decidí entrar a hacer la carrera de desarrollo y emprendimiento, ¿no? Oye, y por ejemplo, vamos a platicar un poquito más ya de lo que es escalar, este, de lo que es el que tú te pongas frente a una montaña, que me imagino que debe ser imponente, o sea, el hecho de que digas, híjole, tengo que llegar hasta allá. ¿Cómo tratas los retos? ¿Cómo tratas los retos? Porque tanto para emprender y aventarte tus negociaciones y aventarte todo lo que haces para montar un gimnasio, para cerrar un negocio, como para subir una montaña, me quiero imaginar que es retador. ¿Cómo vas estableciendo esos retos y cómo en tu mente trabajas esa estructura mental para decir, sí llego? Ok, es que es una buena pregunta. Tengo que dar un poquito de contexto de cómo funciona la escalada, porque si no, si no está complicado de explicar, pero mucha gente piensa que cuando vas a escalar simplemente es de escalar de donde empieza hasta donde acaba la ruta y ya. Pero ya cuando estás escalando y quieres lograr decir que subiste algo o que lo hiciste, tienes que hacerlo desde donde empieza la ruta hasta donde acaba la ruta sin caerte, ¿no? Ok. Si te caes, la puedes terminar, te caes y digamos que desde donde te caes le continúas y te puedes caer, le continúas y llegas hasta arriba y fregón. Pero en la escalada los logros se hacen cuando los haces desde abajo hasta arriba sin caerte y a eso le llama encadenar, ¿no? Ok. Se le llama encadenar. Entonces, cuando vas escalando mucha gente empieza a buscar subir de grado. La gente le entra a la vanidad y que quieren escalar un grado más duro y luego uno más duro y uno más duro y uno más duro. ¿Y qué pasa? Que, este, digo, a todos nos pasará, pero pues cuando ya entras a grados que están a tu límite o que están arriba de tu límite, pues son, le llamamos proyectos, porque te van a tomar, te pueden llegar a tomar meses o años en hacer. De subir hasta abajo hasta arriba sin caerte. Y son 30 a 35 metros. Ok. Y puedes, o sea, lo largo de la ruta no tiene nada que ver con la dificultad, ¿no? O sea, puede haber una ruta de 30 metros de largo que es súper dura y a la izquierda hay una ruta igual de larga, pero súper fácil que puede hacer cualquier principiante, ¿no? Y están de un lado a la otra. Ok. Y están igual de inclinadas, ¿no? Lo que hace lo difícil es la cantidad y lo chiquito o el tamaño de los agarres, ¿no? Ok, ok. Y la secuencia de movimientos duros consecutivos. Ok. Entonces, cuando ya llegamos a ese límite que queremos hacer cosas más duras de nuestro grado y empujarlo, híjoles, es cuando entran todos esos factores de... son como mentales. Ok. Porque es cuánto tiempo le vas a dedicar a un proyecto, cuántos meses le vas a dedicar a un proyecto antes de decir, es que la verdad es que no estoy suficientemente fuerte y no me va a salir. Y lo abandonas, ¿no? Ok. Y entra igual en el emprendimiento. Creo que le pasa a muchos, este, y creo que es un pensamiento bien recurrente para todos los que emprendemos, que es, híjoles, no está funcionando. ¿Cuándo es el momento para decir, oye, sabes que no funcionó, ciérrale la llave. O reinvéntate. O sea, una de las dos. O sea, porque creo que hay una premisa que mucha gente comparte que dice que never quit, never quit. Pero, a ver, las... Bueno, nueve de cada diez emprendimientos fracasan, ¿no? Y luego, la gente que es exitosa les pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y te dicen, no, es que mira, al principio emprendí esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Y ahora ya hago esto y este es ya el que lograron pegarle, ¿no? Y la gente que ya le pegó, ve, dice, no, nunca quit, never quit, never quit. Pero, a veces, a veces sí tienes que quit para poder progresar y aprender de lo que aprendiste y mejorarlo y aplicarlo a un nuevo proyecto, ¿no? Así es. Si no da, no dio. Y a veces entra el orgullo de la gente de decir, es que fracasé. Pero no tiene nada que marcar, porque si fracasas, vas a aprender, vas a mejorar y vas a aplicarlo a tu siguiente emprendimiento. Creo que el never quit es como, no te rindas nunca de lo que tú realmente quieres que es emprender. Exacto, sí. Pero si vas a, igual, si vas a subir montaña, pues no te rindas. O sea, a lo mejor te va a tomar un poquito más de tiempo, a lo mejor vas a agarrar diferentes rutas, pero never quit. O sea, no te rindas. Sí, estoy de acuerdo. Y algo que pasa en la escalada es que a veces te metes a una ruta bastante difícil y a mí me pasó que, bueno, yo soy bien orgulloso, ¿verdad? Y también soy bien persistente y sí promulgo mucho de que, oye, pues sé que eventualmente me tiene que salir. Ajá. Mi lógica es la ruta ahí se va a quedar y yo solamente me puedo poner más fuerte, ¿verdad? Si entreno, me voy a poner más fuerte. Ajá. Entonces, pues hubo, o sea, hay veces que sí le dedicas medio año, ocho meses y estás como que en esa pelea mental de, híjoles, ir otra vez y pararte abajo y voltearla a ver y decir, ya le di 70 intentos y ya me estoy cayendo. Y ese factor mental de, bueno, vamos a volver a dar uno más. ¿Cómo te preparas? Este, para cuando ya voy a hacer algo así. ¿Cómo te preparas desde el inicio? O sea, ¿cómo te preparas en poner tu objetivo, en decir, sabes que ya, o sea, por ejemplo, entreno de lunes a viernes, hago tanto de ejercicio, hago tanto mental, hago tal, o sea, ¿qué necesita un escalador para agarrar un reto importante y decir, sabes que estoy listo? No, pues sí hay diferentes, hay un chorro de cosas que están, ¿no? Una parte sí es el factor como, digamos que, climático, porque sí afecta bastante el clima. Ajá. Entre más frío, mejor para los escaladores. Está la parte mental, que en la parte de la escalada yo diría que la escalada puede ser un 50% mental y un 50% físico. Ok. Este, yo hasta hace poquito, o sea, como un mes y medio o dos, más o menos, decidí contratar a una psicóloga del deporte. Ok. Porque ya cuando ya hace un límite, creo que lo que sigue ya son trabajos mentales muy específicos que tienes que romper para regresar. Ok. Y en la parte de física, pues yo tengo un entrenador, ¿no? Y con él somos los que, pues, con él pongo el objetivo, ¿qué quiero lograr? Y ya con él, con el objetivo puesto, ya me dice, bueno, ¿quiero ese objetivo? Bueno, vamos de aquí para atrás y hay que ponerte este entrenamiento, esto es lo que tienes que hacer cada día para que puedas lograr tu objetivo. Mi objetivo es ponerme más fuerte en escalada deportiva, que es escalar rutas de 30 a 35 metros, ¿no? Ok. Y hacerlas, pues, digamos que en menos intentos, ¿verdad? O sea, escalar grados duros sin darle tantos intentos, ¿verdad? Ok, ok, ok. Sí. Oye, y por ejemplo, este, cuando ya te ves derrotado, o sea, que dices, híjole, o sea, esta me está ganando. ¿Cuál es tu pensamiento o qué es lo que necesitas tú, Sebastián, para decir, ¿sabes qué? No, si agarro aire y ahí voy otra vez. ¿Qué es lo que tú necesitas como persona? Este, una palmadita de tu mamá, un abrazo de tu papá, un empujón de tu coach. O sea, ¿qué es lo que tú has identificado que necesitas como parte de tu motivación o de tu inspiración para poder seguir cuando ya te sientes derrotado? Está bien, una muy buena pregunta. Yo creo que a mí lo que me motiva mucho es ese como sentimiento y ese pensamiento de como que ahí está el reto y lo quiero lograr, lo quiero hacer, sé que puedo, porque digamos que una vez que te subes por la ruta y logras hacer todos los movimientos aislados, pues ya nada más es cuestión de que los conectes, ¿no? Uno tras otro. Ok. Que eso es lo duro, ¿verdad? Pero bueno, mínimo esa vez que aislados saben, salen. Sale. Si salen aislados, pues vas juntando, ¿no? Entonces para mí es, mientras siga habiendo poquito, vea poquito progreso, me motiva. A veces es bien frustrante porque, híjoles, no sabes, o sea, ese progreso puede ser el menos de un por ciento. Ajá, ajá, ajá. Literal. Sí, sí, sí. Pero tú supiste que estuvo ahí. Sí. O sea, dices, oye, sí, progresé. Y gente no entiende que, por ejemplo, puede ser un progreso tan simple como, oye, agarré un agarre donde siempre me caía y ahora lo logré agarrar y pude jalarme un poquitito para arriba y luego me caí. Y ese es tu progreso y te tienes que ir con eso, ¿no? A veces es frustrante porque quieres progresar más rápido, ¿no? Claro. Y ese es ese tema. Yo lo que sí he hecho y sí me ha pasado, me pasó una vez he abandonado una ruta que no me salía, la decidí abandonar, pero no la abandoné por completo. Es decir, le dejé puesta unos ganchos que se tienen que poner a la ruta para que la puedas escalar por donde escalas. Tienes que poner unos ganchos. Ahí los dejé. Dije, la voy a dejar en pausa, no la voy a abandonar. Y mi excusa para decir que no la había abandonado al 100% es que le dejé mi equipo puesto arriba, ¿no? Un año después regresé. Estar un año en regresar. En el aire. Pues sí, decir, ay, otra vez, no sé qué. Y regresé un año después y ya un año después me le clavé y la saqué. Ok. Y ya. Pero por el orgullo de que no quería decir que te había abandonado algo también. O sea, lo que me estás diciendo es que tú como deportista, como escalador, es, oye, mi orgullo de sí puedo, mi capacidad de decir y de enfrentarme a mi capacidad es lo que me hace salir de esa zona de donde estoy derrotado. Sí, sí. Porque realmente es lo que es como algo que me dejas muy claro y que de verdad felicidades porque cuando encuentras esa pasión y esas ganas de decir, ¿sabes qué? Yo sí soy capaz de poderlo lograr. A lo mejor hoy no, pero sí lo voy a lograr. Es maravilloso y yo creo que por eso has logrado. Y ese es un muy buen punto porque, por ejemplo, eso también me lo decía la psicóloga del deporte y mi entrenador. Me dicen, es que tú estás subiendo una ruta de grado X, 10. Me dijo, tus métricas dicen que puedes escalar rutas de grado 12 o 13, supongamos, ¿no? Me dice, estás escalando algo que deberías de poder hacer porque las métricas y las pruebas que te hicimos están más fuertes de lo que te exige esa ruta. Entonces ya entra el tema mental y entra ese factor y el miedo y no sé qué. Entonces, si entras, o sea, para mí lo que me pasa es, si yo sé que yo estoy más fuerte que lo que estoy escalando, pues lo tengo que poder hacer. Sí. Y si no lo logro hacer y si me rindo, no es porque físicamente no pude, es porque mentalmente pues me rendí, ¿verdad? Claro. Entonces, si sé que lo puedo hacer, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que poder hacerlo. Ahora, cuéntame un poquito porque muchas mamás nos están escuchando y a mí si un hijo me dice, mamá, ahorita vengo, me voy a ir a escalar y voy a estar a quién sé cuántos metros de altura y me voy a colgar a dormir ahí, ¿me puede dar algo? ¿Qué onda con tu mamá? ¿Qué te decía? ¿Cuándo se enteró? ¿Cómo supo? Porque Sebastián se fue. Platícame un poquito la historia de cómo te fuiste a colgar ahí arriba y a dormir allá colgando de la montaña. Nos fuimos a subir la pared más alta de México, que está en Chihuahua, se llama El Gigante y nos tomó, a nosotros nos tomó seis días o siete días subirla, creo que fueron como seis noches, en la pared, suspendido y duermes en una camita así de tela, con un catre. Como murciélago, o sea. Haz de cuenta, sí, sí. Y, ay, pues es que mira, sí mi mamá estaba bien preocupada, no tenía de otra porque, pues, su hijo ya tenía veintis. Me puedo morir. Ocho, veintisiete años, entonces no tenía de otra. Y, a ver, pues, llevaba ya catorce, quince años escalando, no, como quince y seis años escalando, hace dos años, sí, seis años escalando. Y la verdad es que me he capacitado bien. He entrenado bien, he capacitado bien, he tomado cursos, he tomado diferentes tipos de autorrescate y demás. Entonces, sí iba preparado, ¿verdad? Claro que yo nunca había hecho algo así. Mi mamá siempre me decía, es que, mijito, la gente se muere porque hacen algo y luego quieren hacer algo más difícil y luego algo más difícil hasta que se mueren. Y le dije, pues, lamentablemente así son muchos deportes. Haces algo y quieres buscar algo más difícil, algo más retador, algo más aventurero. Y yo sabía que lo que estábamos haciendo, la verdad es que, o sea, sí está aventurero, sí es bastante aventurero, sí es bastante retador lo que fuimos a hacer, pero sabíamos que era algo bastante seguro. Y mientras hagas las cosas bien y apliquemos lo que ya hemos aprendido. Entonces, pues, sí se preocupó por esos como siete días. Teníamos un GPS satelital, entonces, creo que nunca le avisé, no quería decir, yo nunca le mandé mensajito a nadie. Entonces, estaba ya, este, sí, era como mi, me voy a desconectar 100%. Creo que una vez mandé mensaje a mi papá de que, o sea, sí, creo que puse el correo de mi papá y hace cuenta que le podía picar un botón y mandaba un mensaje de que decía, ok, y ya. Y ya, ok. Sabían que todo bien. Sí. Y me acuerdo que mi mamá puso, bueno, me hacía una foto que puso una virgencita y unas velas, así para que me cuidara mientras estaba ya ausente en la casa. ¿Y sabes qué es lo más importante y por qué lo comento? Porque necesitamos aprender a confiar y a confiar en estas capacidades de nuestros hijos, en el criterio en que tú ya estabas preparado para lograrlo. Y a veces no los queremos dejar ir ni a una tienda solos o a una fiesta y estamos arriba de los chavos. Y creo que es algo bien importante y felicidades a tu mamá por confiar en esa parte en ti de decir, me da miedo que ande allá, pero creo que es algo que le apasiona, lo mueve, su emprendimiento, o sea, todo lo llevabas a tu favor. Sí, como que todo estaba muy envuelto en lo que ella hacía. Ajá. También creo que mi mamá, pues ella, te digo, fue muy también, o sea, todavía es muy deportista y en su época hacía carreras de dos, tres días, se iba y se metía que andar en kayak y que no sé qué y acampar. Ok. Entonces, pues yo tenía de dónde agarrarme, ¿verdad? Claro. De que, ah, pues, ¿cómo no vas a dejar ir si tú te ibas a carreras de aventura de dos, tres días y no sé qué? Ajá. Entonces, pues, era el mismo mundo que era el mundo deportista, además yo estaba en mi nicho de escalada y pues, ni cómo decirme que no, ¿verdad? Y yo creo que es una batuta que le vas pasando de generación en generación, porque si dices que tu mamá era así, pues seguramente tus abuelos le daban esa seguridad y esa confianza de que ella podía, o sea, todo eso se va como transmitiendo a través del tiempo y me parece maravilloso, o sea, yo te decía, jugando, ¿verdad? De que yo a mis hijos, qué esperanza que pudiera ser así, ¿verdad? O sea, de que vete siete días y ahí veo, a ver si no te caíste, o sea, realmente deja tú, luego ves noticias y las noticias siempre son feas, o sea, de que no, y que se cayeron y que se perdieron y que, entonces sí te entra mucha angustia siendo mamá o papá, ¿no? Entonces, este, una porra muy fuerte para tus papás. ¿Qué le dirías ahorita a las mamás de adolescentes? ¿Qué les dirías? Porque tú tienes un gimnasio, trabajas con jóvenes, ves a estos jóvenes como estabas tú, este, que supera, con ganas de aprender, con ganas de subir, con ganas de tener retos, ¿qué ves hoy en día dentro de tus alumnos o de los chavos que van? Este, ¿qué les dirías a las mamás de adolescentes hoy en día? Pues yo sí creo que, yo les diría que si sus hijos están en todo lo que tenga que ver con temas de salud o que les pueda promover ese tipo de estilo de vida, que sean un poquito más flexibles en dejarlos hacer ciertas cosas, ¿no? Me toca ver mucho en la escalada que, por ejemplo, llegan muchos niños y al principio es cuestión, digo, todo es al final cuestión de tiempo y al final los terminan dejando, pero me ha tocado ver cómo muchos niños llegan, se pican con la escalada, quieren ir a la roca, este, y tienen 16, 17, 15, 14 años y a veces no los dejan irse a la roca porque implica irse, pues yo, nosotros escalamos en el salto que está una hora y media de aquí, pues es manejar hasta allá arriba, escalar todo el día y regresar tarde-noche y manejar por la carretera nacional, no que les vayan a manejar, pero a veces no los dejan porque ay, ¿con quién van a ir? y que no sé qué, y la seguridad, y mi hijo, y que esté allá y quién lo va a ver. ¿Qué pasa? Que a los dos, tres meses de que el niño está estirando la liga, los dejan ir y el niño se clava más y ahora nos toca ver que, pues, están picadísimos y hacen un grupo de grupitos y ahora se van a la Huasteca y el fin de semana en vez de, te lo juro, el fin de semana en vez de irse con sus amigos, me mandan mensaje a mí o a mis amigos de que, oigan, ¿puedo subir con ustedes? Me echan a subir al salto y me voy a quedar a dormir allá arriba y se quedan a dormir allá arriba o se llevan sus carpas y allá se quedan porque hay lugares de camping o a veces los hospedamos nosotros en la caña que tengo, tengo una caña allá arriba con mucho recuarto, entonces a veces, oye, ya los que tienen confianza y me llevo muy bien con ellos, de que, oye, ¿me puedo caer en tu caña? Yo, sí, vénganse. Claro. Y se vienen y ya los papás encantados porque ahora sus hijos están allá arriba. En cosas que son positivas. Son positivas, ¿no? Y tenía un amigo que al principio, pues, ni lo dejaban, lo dejaban ir, pero nada más tenía que ir y venir, ¿no? Y luego lo dejaban ir y quedarse a dormir. Que está más peligroso, se me hace ir y venir el mismo día. Sí, claro. Y luego, que no lo querían dejar manejar y luego ya lo dejaron manejar. Igual irse, venirse con luz. Se venía que ir y regresar con luz. Ajá. Y no, ahorita ya se va y se mueve y se regresa y luego se queda dos, tres días más. Y el vato ya se la vive allá y, pues, tiene, está entrando carrera y está fuertísimo y está allá y, pues, sí, súper feliz, la verdad. Oye, ¿y cómo manejas el tema de las expectativas? Porque, pues, de repente tienes este rollo con los papás de que, bueno, a ver, vas a subir y cuánto vas a tardar y entonces, y de repente no se logran esas metas y entonces, ¿cómo tú como papá acompañas a tus hijos en esos procesos y manejas las expectativas del protagonista que es el hijo y no las propias que son las de los papás, verdad? Entonces, te ha tocado ver cosas así de que el papá y la mamá traen una expectativa y el chavito otra y, entonces, ¿cómo manejas ese juego de expectativas dentro de la escalada? Que supongo que debe ser bien difícil. En la parte tipo de rendimiento, de desempeño. Sí. Sí, fíjate que hace poquito me tocó, este, un papá, ay, no me acuerdo qué comentario se le dijo, pero hace falta que el niño está bien picado con la escalada, bien picado, bien picado y fue el papá a recogerlo y se tiró como un comentario como de broma, pero yo lo sentí como un poquito despectivo porque dijo, no, hombre, es que mi hijo viene aquí, se la pasa aquí todos los días, todas las horas y todavía no está tan fuerte. Es en frente de él, ¿no? Ajá. Y como que se ríe, algo, un comentario muy así, dije, pues a ver, tu hijo está aquí todas las horas, todos los días, vas a hacerla muy padre escalando, pues yo creo que no es para que le estés... Diciendo eso. Diciendo que no está fuerte, que hace con su tiempo, prácticamente le dijo eso, ¿no? Ajá. Y luego hay otros papás que también les exigen a los niños que los íbamos a competir, este, pues, pues sí, que tengan resultados, supongamos, ¿no? No me ha pasado mucho en la comunidad de Pico Norte, sí lo veo porque yo organizo competencias y me toca recibir a bastantes papás y a bastantes niños de diferentes estados de México, y sí me toca ver cómo ejecutan mal, y luego luego el papá o la mamá, es que mi hijita, a ver, ¿por qué hiciste esto? Si ya sabes que así no debe ser las cosas y no sé qué, ¿y por qué no lograste el podio? Y ves y dices, a ver, pues, ¿cómo que en qué rol entra el papá con el hijo en cuestión del deporte? O sea, entiendo si tu coach te está exigiendo cosas, ¿verdad? Porque es el que sabe. Es el que sabe. Exacto. Y es el que te puede decir, a ver, la regaste en esto y cometiste un error, y ¿por qué no hiciste el podio? Por esto y esto y esto, ¿verdad? Y es como decías hace ratito, conoce las capacidades del atleta y conoce la ruta o la dificultad, ¿no? Entonces es el coach quien te debe decir que esa combinación que no funcionó. Exacto. Pero tú, mamá y papá, como que… No, ajá, yo creo que los papás no están agresivos que sus hijos ya están en un deporte saludable y que están entrenándolo todo y que están compitiendo, ¿no? Ajá. Ya quisieran todos los papás tener hijos así. Ajá. Entonces, yo creo que el papá no debería, a menos que sea su coach y algo, lo que quieras, pues, ponerle una presión extra al niño, que se la ponga el coach. Ok. Tú, como papá, yo creo que debería ser que lo esté apoyando, impulsando, que persiga su pasión, pero no te conviertas en papá. Y aparte, un papá, entrenador, poniéndole presión y que no sé qué, eso déjaselo al coach, ¿verdad? Que el coach se lleve ese resentimiento con el niño, como quieras llamarlo. Esos rotes normales que tienes con un jefe. Sí, exacto, que se los lleve con él, no contigo. Así es. Entonces, es lo que yo le diría a los papás, de que, oigan, a ver, hijos, déjenselos. Si quieres tú, como papá, dile al entrenador que le diga a tu hijo que se alborotó y que no fue calmado y que no tuvo paciencia y ejecutó mal. Ajá. Pero no lo digas tú, porque, pues, al final, luego te llevas, como dicen, de que hay gente que trabajas con tu papá y vas a trabajar a la oficina con él y luego te llevas a tu casa en la noche a cenar con él y te llevas el trabajo y todo. El trabajo. Y desgastas la relación. Y desgastas la relación. De tus papás contigo. Ahora, este, en este rollo que te ha tocado vivir, y te voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero la quiero hacer porque yo tengo una postura muy clara. Tú empezaste un emprendimiento que iba relacionado a conductas de riesgo, que es el alcohol. Y ahora ves este otro emprendimiento que es cuidar el bienestar físico y mental. Sí. Si tú pudieras decir, oye, ¿sabes qué? Desde más chavito hubiera empezado con esto, ¿lo hubieras hecho? O sea, en lugar de como promover esta otra parte, que a lo mejor era en lo que andabas, ¿verdad? Y decías, pues, claro que sale negocio. Pero ya siendo más adulto, un poco más maduro, dirías, oye, ¿sabes qué? Este, ¿cómo verías esa dualidad? Porque son dos cosas que se contraponen. Son dos cosas que se contraponen. Ese negocio ya no lo tengo claro que cuando empecé a emprender Pico Norte y llegó la pandemia fue la oportunidad que yo vi como para cerrar esa empresa de alcohol y enfocarme en lo que, pues, me apasionaba, que era Escalada y poner ese tipo de emprendimientos y apoyar a la comunidad 3 de la salud. Es una muy buena pregunta porque sí creo que una cosa lleva a la otra. Y creo que muchas cosas, ya quisieran que todos los, sus hijos estén emprendiendo a los 17, 16 años. Claro, claro. Entonces, como que, si es una buena pregunta, claro que sí, probablemente, yo creo que es temas de madurez. Yo creo que es un tema de madurez. Yo sí, de chiquito fue muy inmaduro, entonces sí creo que mis decisiones que tomé de chiquito fueron a raíz de que yo creo que estaba resegado maduramente, o sea, atrasado, ¿no? De muy, muy chiquito y luego, pues, creo que eso lo vas agarrando un poco y las decisiones que tomas también. Entonces, probablemente mi misión por poner una empresa de alcohol fue porque dije, ah, es una oportunidad, estoy en una persona social, estoy en el ambiente, es una oportunidad chida, es una idea fregona y fregón, ¿no? No sé si a esa edad, si alguien me hubiera dicho que, no, mijito, mejor pon algo de salud o así, les hubiera hecho caso. Claro, yo creo que no. Se me hubiera pasado por aquí encima, ¿no? Hubiera dicho, no, esto, y porque también como soy terco, y decir, no, no, esta es mi idea y la quiero ejecutar. Ajá. Pero, pues, idealmente, pues, 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 sí, o sea, si idealmente, pues, si, si el mundo fuera ideal, pues, estuviera padre, que hubiera emprendido algo de salud, pues, estuviera así, ¿verdad? O sea, no sé si en esa época, cuando empecé la empresa de alcohol, hubiera sido el timing perfecto para poner una empresa, un gimnasio escalar. Ajá. Creo que tú no estabas tan maduro. Probablemente no. Tú no estabas tan maduro. Y, como dices, y de verdad, este, te agradezco tu honestidad porque es lo que tú ibas viendo y decías, y todos los chavos a esa edad, yo creo que están pensando en cómo gano lana. O sea, cómo le hago para, para... Sí, sí. Ajá, o sea, realmente que mi emprendimiento sea chido y que sí pegue y todo. Entonces, pues, dices, eso es. Pero cuando tú tienes un propósito como desde más chavito, que empiezas a ver que funciona, que es algo que a lo mejor con un poquito más orientado al bienestar, pudiera jalar. No sabemos. Eso te ayudó a brincar al otro lado, que le estamos muy agradecidos que así haya sido. Sí, exacto. Porque realmente ahora, este, pues, combinas toda esta parte que te ayuda a lo que hoy es tu propósito de vida, lo cual me parece maravilloso. ¿Cómo cuidas tu mente? ¿Cómo hoy por hoy cuidas tu mente? Me decías que vas a terapia deportiva. ¿Qué más haces para cuidar tu mente y mantenerte con bienestar tanto físico, mental como emocional? Ok, bueno, hace... No, el año pasado... Bueno, yo ya tengo psicóloga de deporte y tengo psicóloga normal. Entonces tengo dos psicólogas. Y este año en específico, chance, bueno, sí sé más o menos por qué, pero este año en específico decidí irme de cero a cien. Ok. Y haz de cuenta que cambié bastantes de mis hábitos o todos mis hábitos. Creo que a veces le tomaba gente así como que poquito a poquito, pero yo dije, no, ya, cero a cien. Entonces, desde enero, que fue año nuevo, me empecé a levantar a las cinco y media. Sigo levantándome a las cinco y media. Empecé todos los miércoles a ir a las tinas de hielo. Todos los miércoles voy a las tinas de hielo. A la fecha no he fallado. Leo más. Estoy leyendo mucho más. Acabo de contratar un... No tenía... O sea, ya tenía entrenador. Tenía psicóloga. Psicóloga del deporte. Y acabo de contratar a un nutriólogo. Entonces ahora tengo un nutriólogo. Y ahora lo que hago, porque antes creo que me pasaba mucho que descuidaba mucho a mis amigos. El hecho de que haya cambiado mi horario a las cinco de la mañana y entrenar en la mañana. Como mis entrenamientos duran dos horas, tres horas. Pues en vez de entrenar en la tarde de seis a nueve o de siete a diez. Que era cuando estaban los eventos sociales que el jueguecitos y que no sé qué. Pues ya puedo ahora tomar ese tiempo y aumentar las relaciones con la amistad, con la familia, con los amigos. Pues si quiero salir con una pareja o alguien. Pues ya tengo el tiempo en las tardes para hacer eso. Que es cuando más se presta, ¿no? Que era lo que tú querías desde Chavito. Era lo que yo quería. Y estaba un poco inconforme con esas partes que estaba descuidando. Que creo que me sentía que estaba en una... Que estaba parado donde no quería estar parado. Y creo que estos cambios que hice me lograron hacer que pudiera ya, digamos que... Encontrar ese bienestar. Sí, como que atacar la parte mental, atacar la parte física, atacar la parte, digamos, social con amigos y amistad y familia. En cambiar estos hábitos. Irme de 0 a 100 y ahora ya me permite hacer eso. Ok. Platícame un poquito cuál es tu sensación cuando ya estás arriba, que ya estás recogiendo todo y dices, lo logré. Ay, para mí es... Híjoles, es uno de los mejores sentimientos que te pueden dar. Porque normalmente cuando logras hacer una ruta desde abajo hasta arriba sin caerte, estás en flow. Ya tu mente no está pensando que sin el miedo, que sin la caída, que no sé qué. Entras en un trance así de ejecutar y es un sentimiento bastante padre. Y ya cuando lo logras hacer y le metiste meses y... No sé, 40, 20, 50 o 10, lo que quieras de intentos y lo logras hacer, pero te costó todo. Te costó alma, tiempo, energía, mente y todo y lo logras hacer, se siente bastante gratificante, ¿no? Y lo hace uno para uno mismo, ¿verdad? Yo lo hago por mí, no lo hago para presumir. Ay, miren lo que hice. Lo hago por mí y se siente muy, muy padre porque es tu objetivo que te pusiste y lograste hacerlo, ¿verdad? Nadie te va a estar contando los intentos más que tú. Nadie te los cuentan. Exacto. Nadie. Nadie sabe cuántas veces lo intentaste más que tú. Y no me acuerdo quién decía y decía, mira, lo único que importa es... O sea, dice, ¿cómo era? ¿Era un intento, dos intentos o muchos? ¿Uno o dos o muchos? Ya ni le cuentes. Ya a nadie le importa si es uno o dos, o sea, es... Así es, así es. De hecho, creo que esto que te pregunté es porque muchas veces nosotros queremos... Nosotros fomentamos dentro de Building a Crack el hecho de que los chavos se sientan capaces. Creo que tú sentirte capaz de cumplir tus metas, de poner tus objetivos, lograrlos... Es más, hasta de caerte y poderte levantar es una sensación que es súper gratificante. Entonces, que todos los chavos tengan esta capacidad de sentirse así sería algo genial y maravilloso, ¿no? ¿Qué te distrae? ¿Qué me distrae? Ay, pues sí, creo que en cuestión de qué es una buena pregunta. Cuando tú tienes una meta, de repente tú ya identificas, porque ya estás súper maduro y en el deporte y en el tiempo y todo, tú sabes lo que te distrae. O sea, de repente es de que, no, pues es que... Digo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es de que me quedo... Yo que tengo que terminar algún proyecto o algo y me quedo mucho en redes sociales. O me quedo mucho... O no me levanto temprano. Y eso me distrae de lo que quiero lograr. O sea, ¿a ti qué te distrae cuando estás ya con un objetivo en mente? Sí, creo que lo de la tema de redes sociales es un tema que también, o sea, a mí se me perjudica. O sea, sí, como también invierto mucho tiempo al generar contenido. A veces me pasa, y creo que le pasa a muchos, que digo, ah, déjame, voy a ver el video de este chavo para darme una idea de no sé cómo lo hizo aquí. Y en el momento que me meto a TikTok a buscarlo, de la nada ya pasó media hora y ni siquiera me fui directo al perfil de la persona que quería ver. Y de la nada ya como que te sales así del trance y dices, ay, güey, qué pedo. Tres horas estoy aquí ya metido. Sí, sí me distrae. Fuera de eso, yo creo que, pues sí hay temas como que yo creo que sociales, es que no quiero decir si son distracciones o no, porque hay cosas que se tienen que cosechar a largo plazo, pero pues sí, bueno, no sé, es que es una buena, no sé si son distracciones o no. No sé, nunca, no he logrado identificar si las cosas sociales son distracciones o no. Ahora, ¿qué tan difícil es para un joven hoy en día establecerse metas y cumplirlas? Ahorita tú decías, no, pues yo cuando estaba chavillo, este, me costaba mucho trabajo y mejor me dediqué a la pachanga, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿crees que sea la misma problemática? Yo creo que sí está difícil, bueno, sí, yo creo que cada vez se va a poner un poco más. Complicado también por el tema de las redes sociales, este, creo que es demasiada información y demasiado contenido que uno, que uno absorbe que puede perder mucho tiempo y es más difícil, o es más fácil yo creo que caer en la gratificación instantánea. Ok. Y eso te limita bastante en ponerte metas a largo plazo, porque es muy fácil, digo, entrar a redes sociales y querer obtener esa dopamina instantánea y lo logras. Y te quedas ciclado en tener gratificación instantánea debido al acceso a consumir contenido de volada. Y te limitas en ponerte metas a largo plazo que te cuestan más tiempo llevar a cabo. O esfuerzo. Y esfuerzo, más tiempo llevar a cabo, esfuerzo, tiempo y todo. Que necesitas practicar ese sentimiento de voy a poner una meta y le voy a decartar un tiempo y ya cuando la logres vas a sentir una emoción. Ajá, ajá. Si no logras sentir esa emoción de completar una meta que no es de gratificación instantánea, sino que es de largo plazo, pues nunca lo vas a seguir empujando, nunca vas a seguir subiendo esas metas de largo plazo. Te vas a quedar en pura gratificación instantánea. Entonces sí creo que es difícil, creo que cada... Me siento como papá que cada vez que sale una nueva tendencia y dice, no, es que ahora los jóvenes nuevos y no sé qué, ¿verdad? Pero sí creo que es un problema, sí creo que el tema de las redes sociales causa gratificación instantánea y te limita bastante en monedas metas largas. O sea, la emoción que sientes al cumplir una meta de largo plazo es bastante diferente que algo de las diferencias dan. Ahora, y ya para ir cerrando el tema, tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy una persona que me he dedicado a esto. Empezaste ahora con redes sociales a subir contenido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dijiste, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer documentales y cosas que hablen sobre la montaña, sobre esto de todos estos ratos que yo me pongo. ¿Por qué? Pues es que más bien yo llevaba siete años subiendo contenido. Ajá. Y eso fue algo que también la gente no sabe. La gente piensa que yo fui... O sea, sí la pandemia, claro, me ayudó un short boom, pero antes de la pandemia yo llevaba años subiendo contenido. Ok. Y la gente no sabe eso. La gente nada más ve el tipo de iceberg, ¿verdad? No ve todo el tiempo que lo metí. Yo quería estudiar cine. Ok. Y yo hacía videos de chiquito en YouTube y los hacía, los subía, pues a YouTube, los subía, bueno, Vine un poquito, pero también a Insta y luego los acababa, ¿verdad? Ajá. Y subía stories de todos mis emprendimientos, de Jory Shots, que cuando tenía el diario de qué estaba haciendo y estaba haciendo mucho contenido. Y luego la pandemia, pues claro que me ayudó a exponencializar. Salió TikTok, empezó a usar TikTok en la pandemia. Empecé a subir contenido ahí y pues ahí fue donde fue como que explotando y subiendo y generando más contenido. No que sea la gran persona, no que sea súper famoso ni nada, pero esa es mi experiencia de cómo hice los seguidores que tengo, ¿verdad? Claro, claro. Pocos, muchos, lo que quieran llamarle, seguidores, los hice a través, yo creo que la pandemia me exponencializó eso. Y, por ejemplo, yo subí por dos años un video diario. Creo que era un video diario. Y yo tenía un equipo que me ayudara a editarlo. Yo lo grababa, yo lo editaba, lo subía por dos años, así. Subí como 700 videos. Y yo me acuerdo un mensaje que decía, yo ahí creo que en Insta, en TikTok, no sé, tenía como 400, 500 mil seguidores, pero en Insta seguía teniendo los mismos, 7 mil, 8 mil. Y yo decía que, o sea, ¿en qué momento voy a explotar en Insta, verdad? Yo me había un mensaje que decía MrBeast, que mucha gente lo conoce, dice, que le preguntan de que, oye, ¿cómo me hago, cómo crezco mis redes sociales? Y le dicen, sube 700 videos, y luego regresa y vuelve a preguntar. Y ahí vas. Y yo te lo juro que tenía 690 y algo, y yo, ¿cómo? ¿Qué ya te vio hacer 700? ¿Dónde están los resultados? ¿Qué está pasando? Y luego subí uno de esos videos que estaban en TikTok, que no los quería subir a Insta, porque decía, no, es que este contenido es para TikTok, no es para Insta. Y un amigo me dice, no, súbelo. Me lo subo a Insta, y ese video, un video me da 100 mil seguidores. Entonces, así, yo, ah, guau. Y dije, ah, entonces aquí hay una oportunidad, ya entendí que está pegando en Insta. Y haz de cuenta que de ahí me agarré, y sobres, vámonos. Y empecé a subir contenido muy relacionado a ese video que pegó, ¿verdad? Ok. Y así me fui, y luego subí otro, y otro video me dio 200 mil, y... Y ahí te fuiste. Y ya entendí que es lo que estaba funcionando. Y esto que tú te empiezas a hacer viral, en lo que tú haces, que es un tema complicado, porque no cualquiera se puede ir a trepar a la montaña, pues eso es súper importante. ¿Qué tan complejo es el mantener, o sea, pones warnings de que, oigan, esto no se hace así normal, porque muchos chavitos te siguen, y han de creer que, ah, no, pues así como le hizo, Sebas, ahí voy. ¿Qué tanto compromiso tienes con eso para que los chavos se cuiden y practiquen y le den, o sea, de una manera responsable, ¿verdad? Trato de promulgar, o sea, ¿cómo se dice? Promulgar, bueno. Promulgar. Ajá. Eso en mis historias, o sea, muchas de mis historias, gracias a Dios TikTok sí te pone un warning abajo. No lo hace tanto Instagram, lo haría, yo creo que poner. Pero, por ejemplo, mucho de lo que hice, y también están en mis Reels, es yo tomando los cursos. Ok. Y yo subiendo un video completo de un minuto y medio de que, oigan, hoy voy a, acompáñame, voy a tomar este curso de autorrescate, no sé qué, miren, aquí está el nudo, no sé qué. Entonces, lo que hago, lo promulgo también a través de contenido de, yo capacitándome, ¿verdad? Claro, o sea, que vean que sí hay algo atrás, ¿verdad? Porque me decían mis amigos cuando miraba la pared de Chihuahua, me decían, ¿para qué quieres ir a tomar el curso de cómo hacer ciertas cosas? Si ya sabes cómo hacerlo, y dije, pues sí, pero no está de más que alguien más me diga, ¿verdad? Claro. Y por mil quinientos pesos, dos mil pesos que me va a cobrar, pues con que le aprenda una sola cosa, ya está bien, ya. Oye, y ya para terminar, este, si tú tuvieras, digo, antes de todo esto, yo primero te quiero reconocer porque dentro de tus redes me ha gustado mucho el contenido que manejas, también me gusta que volteas a ver a la comunidad, o sea, tienes varias campañas en donde cuidas el medio ambiente, o sea, te preocupas por el medio ambiente, te preocupas por la gente que no tiene la misma realidad que tú, y eso es algo que se tiene que mencionar y que de verdad te felicito por hacerlo, porque creo que es súper importante el tenerlo bien en cuenta. Y, este, si tuvieras la oportunidad de tú hoy hablar con Sebas, adolescente, ¿qué le dirías? De yo adolescente, yo creo que sí le diría... Ay, esa también es una muy buena pregunta. Espérame, déjamelo, porque siempre... No, es que me lo han hecho varias veces y siempre, como que cada etapa de mi vida creo que cambio, ¿no? Una cosa que siempre se me viene a la mente es, yo creo que le diría que, hijo, es que todo va a estar bien, creo que era una persona muy... Como que quería las cosas ya, quería buscar esa independencia, esas cosas. Yo creo que sí le diría que, oye, que todo va a estar bien. Sí, algo que le diría que a mí me pasaba mucho es, la gente, o sea, la gente no está pensando en ti en todo el tiempo. O sea, no eres tan importante como crees, se escucha muy mal, se escucha muy gacho. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo soy de la comunidad de... Yo soy gay, entonces a mí me costaba mucho salir del cruce de chiquito, porque pensé que la gente tenía una idea de mí. Ajá. Pero me había que salir del cruce de mí en cuenta que a la gente no le importa. O sea, de acá, felicidades. Sí, o sea, no está tan al pendiente como tú pensaste. Yo le diría eso de que, oye, en la letra no estás en la mente de todos. Ajá. Y eso creo que me hubiera ayudado bastante, porque yo pensé que cuando iba a salir del cruce de mí me iba a ser, ay, un caos, pero nadie me importó, ni a mis papás fue caos. No, te queremos, felicidades. O sea, qué chigón. Todo sigue igual, no te apures. Mis amigos iguales, entonces, yo le diría eso. Yo le diría ahí que, oye, o sea, no te tomo las cosas tan a pecho, y la gente no siempre está pensando en ti. Claro, es más importante lo que tú pienses. Sí, tú piensa en ti y ya, no te preocupes con los demás. Sebas, estoy encantada de conocerte. Me encantó desde el primer momento en que vimos tu contenido en las cosas que haces. De verdad que gracias por inspirar a jóvenes a mantenerse activos y en bienestar. Creo que es algo que necesitamos hoy en día, mantener a los chavos ocupados en cosas súper padres. Algo divertido. O sea, todo lo que tú haces alimentas a este ser humano que para N cosas que pueden hacer, además de subir una montaña. Entonces, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, este espacio. Y pues te deseamos todo el éxito del mundo. Felicidades a tus papás porque han hecho un gran trabajo. Y bueno, a todas ustedes, gracias por acompañarnos. Nos puedes compartir tus redes sociales por si alguna mamá quiere seguirte. Claro, mis redes sociales son Sebas Land, Land de Landeros. Entonces, Sebas de Sebastián, Land de Landeros, punto Sebas Land. Y así estoy prácticamente en todos lados. Yo juré que era Sebas Land porque era como el mundo de Sebas. Ah, no, no. Entonces yo dije, pues debe ser por eso. Pero luego ya dije, no, pues Landeros. Claro. Oye, pues no, muchas felicidades. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Gracias.